Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Ya sabéis que hace un tiempo con Snagin nos traje un mapa de parkour Que sacaron ellos en el que había un torneo Los mejores tiempos clasificaban, tenían premios Pues esta vez el torneo no es de parkour Es de Zone Wars Ya sabéis que en las Zone Wars no os voy a contar nada acerca de ellas Pero es lo que más estoy jugando yo últimamente Ya lo sabéis, se practica absolutamente de todo El pegarte con gente, llegar al final de una partida El moverte cuando otra gente te lo come Es un modo de lo más competitivo que existe Y es últimamente lo que está jugando todo el mundo en Fortnite Porque es lo más completo para mejorar y entrenar Pues Snagin, como os digo, ha sacado un mapa de Zone Wars En el cual va a haber un torneo para el día 27 Tenéis toda la información en la descripción Ok, es muy fácil Pero a través de las redes sociales de Snagin Van posteando cositas para que os podáis meter y participar 45 de estas 75 plazas finales van a darse por Twitter Ok, o sea que es muy importante que les sigáis en Twitter Ya lo dejéis en la descripción Para que no os perdáis nada Y podáis estar pendientes y ganar Y dicen, ¿qué ganas si vas a este torneo? Pues muy fácil El primero que gane este torneo Se llevará un bono de 450 euros Para productos de gaming Del segundo al quinto puesto Se llevará un bono de 150 euros Para productos gaming Y el que más baja saga por partida Se llevará un producto de 100 euros Para productos gaming Obviamente después de daros toda esta información Y de que sigáis a Snagin Por las redes sociales Para aseguraros de poder participar en estos torneos Que no cuesta absolutamente nada Y son totalmente gratis Así que lo que vamos a hacer es primero Ir a la mapa de Snagin Vamos a arreglar un poco Para diseñar su mapa Para ver qué tal está Y después nos iremos al Zone Wars predeterminado Que también está en Fortnite Y así jugamos un poquito con los dos Espero que participéis en estos torneitos Y nos vemos en el propio vídeo ¡Tresoros! Bueno chicos, este es el mapa Que vamos a usar para entrenar Zone Wars El mapa que ha hecho campo frío Un Zone Wars de la hostia Ahora lo veréis Y estamos apareciendo en un cubo un poco raro ¿Eh? Mini chorizo Snagin mini chorizo Y me ha tocado Una duda que tengo es si todo el mundo lleva el mismo loot Eso no lo sé realmente Voy a hacer el mono ya para empezar En plan, mira, mira este Mira este que pusho se va a comer de repente ¿No sabe el pusho que se va a comer? No lo sabe, no lo sabe, no lo sabe Oye, qué friki Pero, pero bueno, qué friki eres Pero bueno, ¿a quién he invitado yo? ¿Quién he invitado aquí a chavales Están locos de la cabeza? Buenas No, no, no Eso me ha tocado la p*** Ya ves Lo que no tengo Ah, vale, que la zona Que me acaban de pegar un elipazo, tío Que se han unido los mejores del mundo Yo voy para la zona ya No tengo ni p*** idea de dónde está la zona Creo que todos llevamos el mismo loot Llevamos el mismo loot Voy a tomar un pescadito más de estos Oye, pues está guapo, eh 31 31 La p*** es que no tengo escudo, tío ¡Vamos! Ay, 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 ay ¡Vamos! No me lo creo que se me vaya a escapar, tío Es que No me lo creo que se me vaya a escapar, tío Una bala Voy a intentar pillar el high, eh Voy a intentar pillar el high Me he matado a una nadie Creo que son los mejores del mundo aquí Este no me ha visto ¡Uh, uh, 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 uh! Espérate, espérate, este Mira este ¿Otro muerto? Ese está debajo de un random ¿Pero dónde va este? Pero no se ha enterado Creo que está muerto No lo sabe No lo sabe, gente Está muerto Ah, no se ha enterado ¿Otro muerto? Vale, castañazo que te llevas A breve, a breve No me lo creo, tío No me lo creo, tío ¡Qué bala le hemos fallado! ¡Qué bala le hemos fallado! Yo no bajo, yo no te bajo Chaval, yo estoy tradeando El mapa de Campo Fiego Como nunca lo estoy tradeado Bajamos por aquí Entramos al cubo ¡Moneando! ¡Vamos a ir! ¡Primera ronda! ¡Primera victoria del Tito! ¿Cuánta gente somos? Ah, si somos peña Vamos allá, amigos Ronda 2 Let's fucking go ¿Cómo le falla el escopetazo, eh? No No ¿Vamos a fusil? No, déjame en paz, tío Ya sabe ¡Boo! Ay, 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 ay Ay, ay, pa' duro custom Tío, esa es la la que yo creo, eh Está picando No voy a reemplazarme Igual lo tiramos, eh Lo tiramos ¿Quién? We are cracker, baby We are fucking cracker, baby Vale ¿Le tenemos high? ¿Qué ha pasado? Que te hemos quitado el high, baby Hay que bajar, chavales Que me come la zona Wow, y me da la bala Porque eres buenísimo Laser, laser ¡No! Alex, hijo mío Vamos allá, gente Ronda 3 El Gypsy se ha unido al grupo Vamos, Gypsy Un poquito No lo veo No, hombre, no 110 Muerto, perfecto Vamos a pushar como monos, chicos Yo creo, eh Joder ¿Cuánta vida tenía este hombre? Vale Vamos a regalar absolutamente todo, chicos Vamos a tirar el suelo Ay, ay Ay, amigo Ay, 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 ay Ay, amigo Ay Hemos visto caricias aquí, chicos Este buen hombre tiene que entrenar más este mapa, eh Hostia, que me queda el bueno de la partida, yo creo, eh No, este es el pucupaduro Que ya he arreglado la conexión, tío Aguanta, aguanta Lise, 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 lise Hostia, no me lo creo Vamos allá, amigos Vamos allá, gente Ronda 4, eh Estamos caliente Ya me lo noto con el mandito, eh Ojo Uy Está abajo, tío No me digas esto, está abajo, tío Yo me rayo mucho, tío Si tú me intereses, o Porque entonces tengo que recargar el barret Y meterme en tu cubo así como un mono Mira Pop No le hemos dado Le vamos a tirar, obviamente 100 Construimos Bajamos Vale Muerto, perfecto Amigos, yo creo que vamos a ganar esto, eh Ese tío está blanco No me jodas, tío Que estás blanco, tío Pero no me tires, tío Guau Y me tiran al suelo y no me muero Porque la vida no ha querido que me muera, tío ¡Hostias! Me lo ha explicado Me lo acaban de explicar Me lo acaban de explicar Estoy muerto ¡No! 100 le hemos quitado, tío Última tecladita y ratón, chicos Esta vamos a intentar monear más, eh O sea, por este hombre Ven aquí No sé quién eres No te conozco Mira, lo vi Víralo cómo corre Ven aquí, hijo mío 72 30 Let's go, let's go No, me están haciendo Me gusta la lobby Cuidado que te caes Blanco, sigue blanco ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Me tapa? Es el hombre que tapaba mucho, tío ¿Esto es horrible? ¡Guau! ¿Dónde estaba Sanas? Escondido en la mazmorra, tío Increíble Dentro del cubo Pero... ¡Ay, que me mata! ¡Ay, que me mata! ¡Ay, que me mata! Pero bueno, ¿qué hacías ahí? Nos quedan dos, nos quedan dos, chicos Nos quedan dos Nos queda bueno pa' durito Ay, pa' durito ¿Cómo estás de vida, hijo mío? Ay, pa' durito ¡Pa' durito! ¡Es el último que me quedaba! ¡Yay, amigos! ¡Victoria en el campo! ¡En el campo, en el campo! ¡Woo! En el mapa de campo frío Y para calentar es la hostia ¿Vamos como monos? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, tío! ¡Eh, eh, 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 tío! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Pero, tío? ¿Pero, tío? La primera ronda la que me acaba de caer Y encima estoy aquí solo, tío A ver, un segundo Los mejores del mundo El teado se mete desde la cadera Me encanta ¿Por qué no puedo? 110 Muerto ¿Qué quiere este? Me meto por aquí Le abro 200 ¡Uh, uh, uh! Me voy a pegarme Me voy a pegarme Me voy a pegarme Me voy a pegarme 110 Muerto también Madre mía Estamos sin parar Mira cómo hay tantito Mira cómo hay tantito Otro muerto para mí Otro muerto para mí No tengo ganas de la jovena Madre mía Cómo mete esto Vale, en la primera ronda La hemos liado gente No hemos puntuado nada Y hay que puntuar ahora, eh Hay que puntuar ahora 100% Ahora vamos a poner un poquito más seguros Hostia Vale Madre mía Madre mía Qué deleteada Vale Deleteamos el submusil Vale, vamos a llevarnos esto Tenemos cuatro pescados Tenemos de todo Vamos chetadísimos Blanco, blanco Muy deleteado Muy deleteado ¿Qué? Esta aquí me la acaban de quitar ¿Sabes? En plan, me refiero Que el momento en que me quitan Estas kills, tío Pues yo me rayo, ¿sabes? Me rayo porque al final Es lo que hay, ¿sabes? Muerto Ah, que me queda esto solamente A ver, ¿sabes? A ver, ¿sabes la deleteada? ¡Uh! All the ballast Impact and in ¡Vamos! ¡Vamos que nos vamos! Vamos a tener que ganar toda la ronda Nos hemos remontado, eh, chicos Hemos remontado Y un tío con 10 puntos Pero nos hemos puesto de últimos A primero Chicos, en la primera ronda Y mostrólea, mostrólea He visto un loot de más sabor Y he dicho, voy a ponerse loot Pues no A tomar por culo Oh my god Vicens, ¿quién eres? Pero Vicens, ¿quién eres? Vicens, ¿quién eres? Cuidado con este tío Este es muy pesado, eh Este es muy pesado Y ya lo voy a abrir yo con el smoothie Venga, tonto Mucha gente Mucha gente aquí conmigo ¡Madre mía! ¡Uh, uh, uh! ¡Pero bueno! Estoy imparable, eh Estoy imparable No ¡Que por hablar! ¡Por hablar, Vicens! ¡Por hablar! ¡Es que eres un puto café de mierda! ¡Pesado eres de verdad, tío! Saltamos No me des ni una bala No me des ni una bala No me des ni una bala Perfecto Me encanta Podríamos quedarnos encima del árbol Pero nos vamos a meter aquí mejor Uy, que aim Blanco, ¿no? Venía full vida y está blanco ¿Por qué tengo tanto aim, chicos? ¿Alguien lo comprende? Ahora le metemos a este Sal de ahí Blanco Me han quitado la kill, bro Blanco ¿Muerto? ¡Oh, my God! ¿Pero quién eres? Vamos primeros, ¿no? Quiero que vamos primeros, gente Vamos primeros ¡Vamos primeros! Eh, a no ser que me gane En esta ronda increíble Hemos reventado, chicos Tengo hecho un fusil, eh Me voy a monear, yo creo Vale Esto me ha tocado a la p***, ¿ya ves? No te escucho, no te escucho, no te escucho Vivimos por aquí Nadie, nos vea atentos L2 láser me acaba de matar ¡Guau, tío! Gente, creo que ganamos, eh Toda esta mano del segundo Bueno, por favor Que cambia el zonguas, tío Vamos a asfaitarlo Vamos a asfaitarlo A ver el zonguas último Queda uno contra uno, creo Está subiendo Ojo, ¿hemos ganar, gente? No, nada mala, eh No, ese no se entera Ay, que no se entera El pobre el otro ¡Vamos! ¡Bum! ¡GENAMOS! ¡Dame la victoria! ¿Derrotas? No me lo creo ¡VICTORIAAA! ¡Fui de conchola! Con los wanses que hemos pegado ¡GG, gente!